entrada de la semana prácticamente vieron varios setups que se pudieron tener en cuenta sin embargo como recalco siempre es que ustedes deben centrarse en lo que es en los mejores modelos de entrada acorde a su plan de trading para ello vamos a revisar cuáles fueron sus mejores escenarios a operar en primer lugar en el euro dólar prácticamente no observe nada listo puede que alguien si lo haya hecho perfecto lo felicito excelente ahora en base a lo que es este activo el USDCAD la acción del precio que es lo que nos indica alcista o bajista lo que nos muestra hasta el momento es que es una dirección completamente alcista es decir nos va dejando mínimos y máximos cada vez más altos que los anteriores dándonos a entender que nosotros prácticamente deberíamos continuar comprando ahora al analizar lo que es dicho contexto tengo lo que es un swing low es decir un punto mínimo por ende ahí voy a colocar ese bajo a tenerlo en cuenta como objetivo en la parte superior tengo lo que es mi cotización máxima mi swing high de la misma manera en continuación se puede observar que termina el último bajo liquidando comecha por ende se especula que ahora para la siguiente semana nuestro siguiente o próximo objetivo será este alto por ende ahí es donde yo puedo colocar mi previous with high semanal ahora en el día que es lo que se está apreciando en primer lugar puedo observar que me está dejando un mínimo más bajo que la anterior es decir mi bms es completamente bajista en la parte superior el mismo proceso tengo un punto alto y en la parte inferior mi punto bajo que es lo que también se puede notar que este último alto es liquidado aunque con cuerpo comecha exactamente es liquidado con cuerpo de vela si liquida con cuerpo que es lo que nos recalca y ahora nuestro próximo objetivo será este siguiente alto por ende ahí es donde yo puedo colocar mi pdh ya y lo van a observar justo así de esta manera sin embargo aquí acontece algo que probablemente puede que no lo tuvieran en cuenta aparece día lunes y la vela se forma de esta manera es decir dentro de la vela de color verde dándonos a entender que el precio ahora va a realizar el descuento así que ahí voy a colocar mi pdl ese descuento puede variar no será como nos indique en este caso o se especule en la teoría porque la mayoría puede recalcar que ahora se viene o se avecina este bajo y al dirigirme a lower time frame puede que observe este no bajo más bajo descuento y luego irme ahora sí por este punto u objetivo para luego continuar distribuyendo pero no directamente acá lo que puede realizar es venir al descuento cuál es el descuento en esa vela de gran volumen que se puede apreciar puede que deje lo que es una demanda u zona que fue o no fue mitigada y de aquí puede que el precio haga esto no termine reaccionando en dicho nivel pero luego continuar con su proceso alcista es decir a este próximo objetivo si nosotros nos enfocamos en lo más reciente de la misma con la expectativa de continuar vendiendo no abarco lo más reciente porque esta vela del día martes aún no finaliza ahora vamos a ver qué es lo que pasa al utilizar un marco temporal de cuatro horas y es lo que nosotros podemos apreciar en este momento en primer lugar voy a tener en cuenta este alto y colocarlo de la mejor manera aparte de la misma qué es lo que también puedo apreciar o qué es lo que me indica a cuál debo hacerle caso al que me dio a entender que irá por este siguiente alto o la que o la vela que se formó dentro a la masa actual en primer lugar siempre voy a recalcar que hay que tener en cuenta a la que se dio a conocer desde un inicio por ejemplo este punto alto sin embargo se forma dentro y al formarse adentro nos deja este pdl del día lunes es decir que ahora debemos esperar un descuento exactamente pero tiene que ver esos motivos o causas que podemos apreciar todo este pervaluado ya entonces tengo mayor seguridad o tal caso especular de que va a venir primero a este descuento ahora recuerdan en la parte inferior este es un globo que quedó pendiente en las continuaciones exactamente o sea tenemos más objetivos preliminares a ser neutralizado antes de la misma también puedo apreciar un bloque de órdenes que queda pendiente si coloco más o b es por el simple hecho de que aún no fue mitigada y o testeada que es lo que también se puede apreciar acá puedo anotar uno y dos toques en el mismo nivel es decir que me está dejando altos relativamente iguales por tal motivo cuál será mi objetivo ahora aquí ya cambia en este caso el panorama el alto o el bajo a cual hago caso aquí como ustedes pueden apreciar el precio puede que primero realice el descuento vaya por estos altos es decir el pdh y después venga por este bajo porque sé muy bien que va a continuar con su movimiento al sistema lo que nos está mostrando no con el inicio del fractal liquida liquida este alto entonces que especulamos que puede que vaya por ese alto ya entonces acá apareció el setup que me pareció muy factible a tenerlo en cuenta en base a lo que hago en el día a día por ejemplo yo sé muy bien que el precio termina liquidando comecha sin embargo a qué horas lo hace a las 8 de la noche dándonos a entender que nuestro próximo objetivo ahora será este siguiente bajo ya vamos a ver qué es lo que pasa aparece la siguiente vela y lo termina de fin de quinta sin embargo lo hace comecha horario 12 de la noche ahora nuestro siguiente objetivo que es lo que nos recalca este punto alto como me encuentro en un marco temporal de 4 horas ahí es donde voy a colocar psh es decir previo buscando el high la vela de 4 horas hacia abajo una hora 30 15 5 10 un minuto etcétera entonces con ello ya tengo la expectativa de que exactamente vaya primero por el psh y luego los altos relativamente iguales para luego darme el descuento y paso se termina liquidando este último alto perfecto yo voy a continuar comprando pero necesito saber qué es lo que el precio me va a dejar si utilizo un marco temporal inferior al dirigirnos a un marco temporal de una hora qué información nos deja otro tipo de aspecto es decir ahora termina de finiquitar ese alto con una mecha dándome a entender que en la parte superior tengo el final del fractal y en la parte inicial el inicio de la misma también se puede apreciar que tenemos lo que es un bloque de órdenes voy a abarcar toda esta zona para tenerlo como referencia también me está dejando algo muy importante en este marco temporal de una hora un fair value gap enorme al dirigirnos a lower time frame nosotros vamos a refinarlo mientras tanto no nos compliquemos déjeme colocarlo acá de la mejor manera en la parte inferior si coloco más pese por el hecho que quedó pendiente antes de la misma también tengo lo que es unas mechas cruzadas es decir puede que dentro de estos niveles haya una zona que no fue tristeada o mitigada utilizo un marco temporal de 15 minutos y aquí vamos a ver qué es lo que acontece esta tapa acaba de cambiar nos deja otro tipo de escenarios no no acaba de cambiar mientras nosotros nos guiamos desde macro vamos a seguir en este caso cumpliendo con dicha expectativa al quedarme lo que es con esta zona tal caso punto igual tengo lo que es el fbg como ustedes pueden apreciar yo lo refino de esta manera quedaría prácticamente una sola parte podría decirse utilizo un marco temporal de 5 minutos y ahora cómo refinamos esta zona si no me deja algo limpio por ejemplo acá puedo observar y concentrarme en el bullish order block la última vela bajista frente al movimiento alcista cercana a la misma que se puede apreciar una mecha esa mecha prácticamente es la rejection block desde mag entonces ya tenemos en este caso algo importante tenerlo cuenta antes de que llegue a dichos puntos activo mi herramienta y quiero saber en qué sesión me encuentro como ustedes pueden apreciar es el horario de qué de london 4 de la mañana nosotros lo vamos a dejar correr a ver qué es lo que acontece hasta que aparezca 7 am ya en mi caso personal me levanto a las 6 de la mañana y aquí obviamente hasta que me liste tendrá el computador una 15 a 20 minutos qué es lo que se apreció o se pudo ver directamente este tipo de proceso cuando una zona no es mitigada y como se puede apreciar de manera eficiente o no lo testea aún lo vamos a tenerlo presente qué es lo que pasa en horarios siguientes aparece en este caso nueva york como ustedes pueden apreciar acá una primera ruptura estructural también podemos notar que nos apreciar lo que es primera segunda y tercera vez es decir un fbg como el bloque es más grande el fbg que es lo que se recomienda el bloque de órdenes hasta acá se pudo haber dado un excelente setup nos vamos directamente a un minuto y aquí algo relevante que hay que tenerlo en cuenta en cuestión de tres zonas déjenme eliminar todo esto o por ejemplo el primer modelo o setup no desde mac se pudo haber refinado sí pero abarcando todas las dos zonas y o niveles ahora aquí directamente miren qué es lo que acontece pues se comienza a distribuir nos deja lo que es nuestro primer market structure ship un alto más alto que el anterior también qué es lo que se puede apreciar primera segunda y tercera vela el patrón de bpr entonces tenemos varias zonas óptimas donde probablemente puede que el precio llegue a reaccionar se abarca este punto mínimo y este punto máximo como ustedes lo pueden notar justo ahí tendría lo que es un 50 por ciento es decir el mil trojan en el ce consecuente en crush me y aquí qué es lo que se puede apreciar colocarlo justo a dicho nivel el stop loss por debajo porque si ustedes observan 2,9 pits al ras de esta zona o por debajo o al ras de este siguiente nivel cuánto sería inclusive acá puedo redondear y colocar una cantidad de 4 pits listo me encuentro por debajo de ese nivel mi punto o mi zona de salida prácticamente acá de preferencia sería el psh pero como ya lo terminó liquidando ahora tenemos como referencia este siguiente alto es decir nuestro swing high más reciente que dejó en la formación de la fractalidad de mercado hasta ahí cómo se puede apreciar 2,23 de rato próximo objetivo los saltos que quedaron pendientes hasta colocar por ejemplo a estos puntos de cam se vería de esta manera ahora si nosotros lo dejamos correr vamos a ver qué es lo que acontece perfecto el precio comienza a distribuir como pueden apreciar llega a dicho nivel inclusive se pudo haber dejado en el bloque de órdenes y como pueden apreciar termina dando lo que es este profit los saltos que había recalcado desde macro es este punto y este siguiente high que se formó a las 8 y 45 el día lunes exactamente hacia y el siguiente alto que se generó de la misma manera en hacia es decir dos objetivos claves que como recalco comúnmente lo hace en la sesión de nueva york o londo entonces este es el primer modelo setup que me pareció muy factible la verdad respaldo de zonas y buscando en este caso los saltos de las sesiones anteriores confluenciado con la estructura y el valles vámonos al siguiente día exactamente el día miércoles también sería un excelente modelo como ya terminó en este caso de liquidar estos saltos próximo objetivo que queda pendiente sería este pdl también qué es lo que se puede apreciar nos deja un bajo más bajo es decir nuestro cambio estructural por ende qué es lo que esperamos una zona de alta reacción acá podríamos tener en cuenta esta rejection block la cual el precio lo termina respetando a la perfección inclusive acá nos deja patrón muy específico liquida comecha próximo objetivo a tenerlo presente será ese bajo es decir el psl es lo que tenemos acá anteriormente esta zona o estos puntos que habíamos recalcado que desde la semana esto es lo que se estaría buscando que relativamente desde macro era dicha continuación entonces vas a cada día como va a fin aquí como va a fin y quitando ya podremos en este caso abarcar otro tipo de contextos al utilizar un marco temporal de una hora aquí qué es lo que pasa o lo que se observó lo que aquí directamente presión nos deja es la misma mesh ya es decir que primero va a llegar a este punto liquidar mitigar y luego continuar algo muy importante observo dos toques en el mismo punto o nivel es decir alto relativamente iguales por ende si me voy a 15 minutos y activo mi herramienta justo así de esta manera para que lo visualice vaya casualidad me deja lo que es el alto de sydney el alto de asia el precio lo termine a fin y quitando exactamente en london vaya casualidad que es lo que tengo acá bloque de órdenes que me ha dejado lo que es en la kilson de nueva york ahora nueva york habíamos recalcado que comúnmente siempre respeta frente a lo que generó en sucesión es decir que no va a realizar es terminar disparándose en el pie si yo coloque órdenes en venta sería algo ilógico en este caso ingresar en contra aquel horario como pueden apreciar 3 y 45 miren qué es lo que pasa a continuación cuando hay respeto de la zona no realiza un proceso de cambio de dirección voy a eliminar esta herramienta por un momento y acá como pueden apreciar en un marco temporal de una hora el precio ya nos dejaría lo que es una zona muy importante es decir esta oferta que se está en este caso dando a conocer en la parte superior al utilizar un marco temporal de 15 minutos y querer refinar lo me deja varias zonas si utilizo 30 minutos me deja el mismo nivel entonces con cual me quedo cuando me echa con el cuerpo todos los puntos que ustedes lo tengan presentes son muy factibles por ejemplo acá es lo que yo puedo tener en cuenta es esta vela de acá es decir mi bearish order block la última vela alcista frente al movimiento bajista puede ser las dos inclusive acá lo estoy abarcando lo que es desde el precio de entrada si coloco más es por el hecho que aún queda pendiente significa más bot significa más bot significa bearish order block le queda cercana a la misma podemos tener en cuenta este alto más reciente como adjetivo hacer liquidad si nosotros colocamos una orden por ejemplo en este punto o nivel puesto así de esta manera con una cantidad de cinco pit miren acá quiero que observen esto la factibilidad que nos deja hasta este pdl entonces es muy importante buscamos ratios sólidos y los estores que estén por encima de la misma si lo dejamos correr miren qué es lo que acontece nos deja pendiente todo este fbg es decir que el precio ahora va a ascender a terminar rellenando lo dejo correr inmediatamente el precio comienza a ascender como pueden notar ya perfecto llega a dicho punto nos deja lo que es un proceso de cambio en este caso con el bias liquida con cuerpo próximo objetivo es alto pero no recuerden ya nos encontramos en dicha zona aquí llega lo que es a ese bloque y también a la rejection block como en este caso el bias realiza todo lo contrario ahora su próximo objetivo es ese bajo se utiliza un marco temporal de cinco minutos esto es lo que se estaría visualizando acá también que podemos notar primera segunda y tercera vez en tal caso que es lo que se espera que termine de rellenar ese punto para luego continuar distribuyendo perfecto lo termino haciendo vamos a ver ya perfecto aquí tenemos algo muy importante también vamos a ver qué es lo que realiza en dicho nivel vuelve o no listo no volvió chicos y el precio como pueden apreciar se va de largo siguiente punto nivel vamos a ver si llega a la zona primero nos tiende a dar lo que es el descuento el fbg que quedó pendiente aquí está la línea disculpen si lo hago de manera rápida que más acá podemos notar las continuaciones y también tenemos un bloque de órdenes como es de cinco minutos y es grande qué es lo que se espera que llegue al bloque de órdenes vamos a ver comienza a distribuir perfecto listo llegó al objetivo que se había mencionado lo termina testeando hasta este punto un aproximado en este caso de una rr 1 4 con 5 pit de estoblos y ahora para que ustedes puedan apreciar miren qué es lo que hace el precio termina neutralizando ese último bajo la verdad en mi caso dudé que el precio llegase a ese bloque de órdenes si coloco más suave había recalcado que es una zona enorme listo y con ello el fbg que el precio reaccione vámonos con el siguiente activo esto es un caso particular debido a que el awcd prácticamente no lo pero listo pero qué es lo que acontece cumplen las mismas reglas y requisitos que menciono lo que es con los modelos y las entradas que se mencionó anteriormente por ejemplo acá si utilizo un marco temporal semanal información me brinda el precio lo que me muestra es que termina liquidando con cuerpo de vela dándome a entender que mi próximo objetivo será este alto por ende ahí es donde voy a colocar y previos with high zona óptima de alta reacción acá directamente lo que me muestra en primer lugar déjenme colocarlo acá es nuestro patrón de bpr el bpr prácticamente sería este inicio y el final con la tercera vela antes de la misma reacción listo no hubo nada pero se especulaba que llegase a dicho punto tal y cual como lo estamos observando acá no que llega la reyección blog y nos tiende a dar lo que es el primer descuento entonces continuando el precio debería irse por ese alto pero miren qué es lo que acontece si yo utilizo un marco temporal diario me encuentro en precios caros o baratos vuelvo al marco temporal semanal esto es lo que se está apreciando mínima y tengo un máximo la continuación de las velas una en función de la otra por ende si parte desde este nivel prácticamente supera este swing high llega a una zona de alta reacción que se busca acá el rector entonces para ello al utilizar un marco temporal diario como ustedes pueden apreciar la vela prácticamente semanal aún no finaliza que no finaliza porque estamos analizando día por día pero nuestro objetivo primordial es este alto que habíamos abarcado desde mag entonces continuando que puedo apreciar acá aparece el día viernes que termina liquidando con cuerpo su próximo objetivo pendiente puede este alto exactamente el precio lo termina siendo como ustedes pueden notar déjenme colocar esto acá justo ahí para tenerlo de la mejor manera de ahí lo que nos recalca es que nuestro próximo objetivo será este bajo es decir que directamente en el día a día yo puedo colocar mi previous day low a mi zona óptima de llegada por ejemplo voy a tener en cuenta la reyección blog es decir la mecha de la vela al llegar lo que es a dicho punto me voy directamente a un marco temporal inferior de cuatro horas y aquí qué es lo que busco continuar vendiendo esa es la idea principal entonces en este marco temporal déjenme colocar en la parte superior lo que es el bootstile liquidity por el hecho de que termino liquidando comet en continuación el mismo proceso tenemos impulso retroceso impulso que espero un descuento continuar vendiendo ya voy a abarcar mi punto máximo para hacer referencia a lo que es al fractal entonces ahí colocó el high y en la parte inferior colocó ese low para que inclusive se vea de la mejor manera al utilizar un marco temporal de una hora y es lo que nosotros podemos apreciar en este momento déjenme eliminar la herramienta en primer lugar sabemos que si los bajos que teníamos pendientes a tenerlo en cuenta lo más lógico es que venga después a realizar dicho reversa ahora aquí es donde aparece una serie de preguntas puedo operar o tener en cuenta ese último movimiento porque creo como ustedes pueden notar el precio impulsa retrocede y mitiga esa zona y va por este bajo es el pdl lo hizo un motivo muy importante para neutralizar ahora como sé que el precio llegará a este nivel y continuará su movimiento bajista para ello voy a tener en cuenta este fractal más reciente el alto y el bajo que se está formando la continuación el pdl acaba de finiquitar es decir desaparece y aquí coloco sbms cuál es mi zona próxima donde espero que el precio reaccione y la rejection block y tomo una entrada antes de que salga o neutraliza este bajo o llegue a la demanda perfecto nosotros podemos en este caso tomar dicha entrada entonces en eso radica la probabilidad porque puede que llegue a este punto y como ustedes pudieron observar este alto o esta zona aún no ha sido rellenado o mitigado entonces acá ya esto pasaría a llamarse entrada lo que es para un tipo de trader scalper abarco directamente la mecha y comienza a distribuir vamos a ver qué es lo que pasa si activo mi herramienta acá como ustedes pueden notar prácticamente me deja lo que es en londo termina liquidando ese alto de asia comienza a distribuir vamos a ver ya aparece la siguiente vela y qué es lo que nos deja acá directamente el patrón del fbg ahora el bloque es más grande que el fbg ahí que es lo que se recomendó o se recomienda que directamente nosotros ingresemos en el bloque de órdenes por encima de la misma que es lo que tengo una mecha es decir una rejection block como sé que me encuentro en una hora probablemente haya algo en 30 15 5 10 minutos el precio comienza a distribuir como ustedes pueden notar perfecto elimino esta herramienta me voy directamente un marco temporal de 15 minutos y aquí como ustedes pueden apreciar ya cambia lo que es el escenario que se tenía presente desde mac es decir que ahora nuestra nueva zona pasaría a ser este bloque y directamente la mecha entonces si nosotros lo tenemos presente y borramos este de acá porque me quedo pendiente con la zona anterior porque en este caso hubo una mecha de mac y también me está dejando lo que es un breaker block es decir un nivel o zona antes de la misma ahora utilizo un marco temporal de 5 minutos y qué es lo que se puede apreciar en la parte superior directamente me deja este bloque de órdenes de 5 minutos voy a colocar acá zona de oferta también puedo notar que me deja un FBG con un patrón de BPR pero el FBG ya fue rellenado primera segunda y tercera VL entonces si eso ya fue mitigado prácticamente en mi caso personal este alto pasa a llamarse lo que es el BCL o la liquidez cercana a dicho nivel entonces con cuál me quedo las dos zonas son muy factibles si quiero en este caso buscar un modelo de entrada en la primera o tal caso en la segunda zona cualquiera de los dos niveles o puntos como recalco son muy factibles por ejemplo acá qué pasa si yo coloco una entrada acá especulando de que va a llegar a ese punto el stop lo voy a colocarlo con una cantidad de pits exacta es decir cuatro pits mi próximo objetivo buscando un RR 1.3 de beneficio justo así de esta manera me voy directamente con la siguiente zona que se encuentra en la parte superior si yo coloco mi entrada en la liquidez que es el BCL y de ahí directamente busco por lo menos que me dé de la misma manera un R3 sería antes de dicho nivel tratando tal caso buscando lo que es la probabilidad a nuestro favor vamos a ver qué es lo que acontece recuerden que esta zona que se abarco es de 15 minutos precio comienza a distribuir no pueden notar a punto de llegar a dicho nivel vamos a ver qué es lo que pasa listo como pueden apreciar directamente nos termina dando ese take profit la primera zona igual como recalqué muy factible listo si tal caso quería esperar a que el precio llegue a dicho nivel y me confirme buscando lo que es un proceso de cambio o la confirmación o modelo de entrada igual factible la siguiente zona teniendo en cuenta lo que es la liquidez y lo que es esa zona de oferta exactamente lo termina respetar y nos deja y nos deja lo que es CRR13 quiero mi siguiente fractal o el bajo del fractal 1RR14 vamos a ver qué es lo que hubiese pasado si en tal caso se lo hubiese dejado a lo que es hasta esta siguiente zona el precio comienza a distribuir vamos a ver como pueden notar termina llegando lo que es a la zona entonces esto es a lo que hacemos referencia en base a probabilidad estadística es decir teniendo en cuenta los modelos factibles factibles en base a zonas ineficientes o niveles claves que aún no han sido testeadas y bueno chicos sin más ni menos que decir me despido cualquier duda o pregunta en este caso pueden dejarme en la parte inferior les deseo éxitos a lo largo de la semana saludos gracias